Hoy, 8 de marzo, celebramos el Día Internacional de la Mujer. En nuestra historia hemos visto como muchas mujeres han sufrido situaciones de violencia y maltrato. Esta situación ha ido cambiando. Hemos encontrado espacios de incidencia, participación, acceso a la educación y oportunidades laborales. Agradecemos a todas las mujeres que hicieron parte de esta historia. En este momento existe una normativa vigente que nos sirve para seguir trabajando en este tema. Por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer. Y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y en Colombia encontramos la Ley 1618, La cual, en su artículo 25, Participación de las Mujeres con Discapacidad, entre otras cosas, establece que las mujeres con discapacidad tenemos derecho a la participación, a la opinión. También tenemos derecho a acceder a los diferentes niveles educativos y a tener oportunidades laborales dignas. Se garantiza la participación de las mujeres sordas en todas las esferas de la sociedad. El gobierno debe velar por la integridad de las mujeres con discapacidad, evitando situaciones de violencia y maltrato. Felicitaciones a todas las mujeres en este día. Miremos unas imágenes. ¡Gracias!